¿Cuántas personas desaparecidas hay en México? El registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas que se comenzó a construir en el sexenio de Peña Nieto está todavía en proceso de construcción. Fue una herencia, es algo que recibe el presidente Andrés Manuel López Obrador y justamente está en proceso de reconformación, de reconfiguración. Ayer por la tarde se llevó a cabo la presentación del informe de trabajo del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que es este nuevo órgano que tiene el gobierno federal. Estas son las voces de familiares que ayer fueron al evento a Palacio Nacional, pero que las hemos escuchado ya por años, muchos años. Se han venido sumando año tras año tras año, se ha venido engrosando el número de familiares que van a las protestas y lanzan estas consignas. Están muchos meses buscando a mi hijo Andrés. ¿Y qué ha pasado? ¡Nada! ¡Nada! Calderón, Peña Nieto, a todos les he pedido, les he dicho que me hijo para que me ayude y no, no lo han hecho. Por favor, por favor, no quieran pasar y vivir la pesadilla de los que están aquí de los 200 padres que están acá, porque somos 200 nada más. Y podíamos haber entrado muchos más, pero ¿qué pasa? Los ocupa el gobierno en los otros lugares, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo están viviendo. Y pídanle a Dios no vivirlo, porque es un dolor que lo tienen en el alma y en el corazón día y noche. Y no se siente por los que ya están desaparecidos, por los que se siguen desapareciendo. Y todos ustedes están conscientes que día a día, minuto a minuto, se levantan un joven, se levantan una niña, hasta los niños de los brazos les arrebatan a sus madres. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué futuro tienen nuestros hijos, nuestros nietos? Yo, porque tengo nietos. ¿Qué va a pasar? Hagamos conciencia y faremos esto. ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Es una pesadilla! Así exactamente. Exactamente. Es una pesadilla. Es una pesadilla. No hay, me parece, en la voz de esta mujer que podría representar la voz de muchas mujeres, de muchas madres, de muchos padres, de muchos hermanos, de muchos esposos, de muchas esposas en este país, que hoy tienen esta zozobra. Ahora, comentábamos en el avance informativo de esta mañana, si ustedes tienen la oportunidad de seguirnos, ya les digo, en redes sociales, en Facebook o en YouTube, ahí publicamos el avance informativo donde vamos adelantando lo que vamos a hablar en el programa, lo que vamos a tratar. Y analizábamos justamente este incomprensible, porque me resulta incomprensible, dolor, este sentimiento que puede tener una persona que ya pesa, ya le pesa la idea y la realidad de haber perdido a un ser querido. Y encima de eso, ni siquiera tener los restos para poderle dar sepultura o hacer lo que cada quien crea, cremación, sepultura, etc. Y no poder cerrar este proceso de duelo tan importante para el ser humano, el poderse despedir de alguien finalmente. El presidente respondió ayer así a los reclamos. No voy a ocultarme, voy a dar la cara, siempre. Por difícil que sea, por doloroso que sea, por incómodo que sea, voy a estar siempre dando la cara y tratando con ustedes este lamentable asunto. Quiero decirles que es la peor herencia que nos dejaron los gobiernos anteriores. Bien, y no tengo la más mínima duda de que pueda ser esta la peor herencia que haya recibido este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y cualquier otro gobierno en cualquier parte del mundo recibir una herencia de este tamaño. Y así como hay crítica a cosas que dice y hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, es justo decir que la postura del presidente ayer es la postura correcta, porque esa es su responsabilidad. Salir a decir de un tema que ciertamente heredó muy, muy difícil. Voy a estar aquí, voy a dar la cara, aunque sea incómodo y aunque no me guste, yo voy a dar la cara. Eso es lo que se tiene que hacer. Y por otro lado está lo que ya le toca hacer al presidente como presidente y que va a ser su legado. Y también hay que decirlo. Y los números ahorita no van bien, en el arranque de su gobierno, con toda la apuesta a la Guardia Nacional, no van bien. Así que quisimos hoy abordar en estos dos primeros bloques del programa este tema para no perderlos de vista. Y como lo están proponiendo ustedes en las redes sociales en sus comentarios, no nos acostumbremos. No permitamos acostumbrarnos a este tipo de noticias y a que se conviertan en números y a ver a gente gritando y manifestándose y que no sintamos nada y que no nos mueva absolutamente nada. Porque como lo dijo efectivamente ayer esa señora y muchas señoras en Palacio Nacional, a nadie, a nadie se le desea esa pesadilla que pueda significar perder a alguien y no saber ni siquiera dónde quedaron sus restos.